Bueno, acá estuvimos de este lado en la primera comunión de nuestro amigo Alexis que se encuentra de este lado. Aquí está de este lado. Aquí está Alexis, Alexis, muchas gracias por habernos invitado a tu fiesta. Alexis está como estuvo con nosotros, estuvimos con él más bien ahora, el día de hoy. Papá su padre, Alexis. Que bueno, gracias, muchas gracias. Y te la pases bien. Ya tenemos también a Luis. Luis, asicente. Luis, yo estoy comiendo. Ok, nos despedimos de acá desde la fiesta de nuestro amigo Luis. De Alexis. Alexis. El interés, ay qué oso. Y Alexis, que está aquí abajo. Espero que les agradezco. Estamos en vivo. Acá está, acá está Ando. Ando, un saludo. Ando, un saludo. Ando, un saludo. Estamos en vivo, eh. Saludos. ¿Quieren mandar un saludo? ¿Quieren mandar un saludo? ¿A quién? ¿Un saludo para quién? A mi mamá. A Vicente le manda un saludo a su mamá. Un saludo para todas las no existentes. ¡Esto! ¡Chocodá! 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 ¡Y ellos bailan así! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ja, ja, ja! Bueno pues, espero que les haya agradado. Estamos ahora de este lado con Alexis, acá de este lado. De Tejita. Little tam bots. High the query Like Appejare P媽 る ότε De Tejito también Para C C Y